Muy buenas tardes, bienvenidos a Hora 13 aquí en Radio Diferencia y también damos la bienvenida a quienes nos ven a través de Diferencia Radio Televisión Ya en nuestros estudios se encuentra la diputada Ana María Bravo con quien normalmente tenemos contacto telefónico pero hoy la tenemos presente acá en Paiaco, ¿cómo está diputada? Muy buenas tardes, muy contenta de estar aquí en la radio tal como lo señalan, estamos nosotros en una permanente conversación los días sábados y así que estoy muy contenta de poder estar acá también estoy muy contenta de la actividad porque vinimos a Paiaco una actividad muy importante para los comerciantes del barrio Estación un barrio comercial que se está potenciando y tuvimos un lindo encuentro organizado por el CFT de acá de Paiaco junto con el programa de barrios comerciales y bueno, se une esto al Día Mundial del Turismo sabemos que el comercio local tiene mucho que ver con el turismo con apoyar y entregar un buen servicio, buenos productos a los turistas cuando vienen a los distintos territorios así que también enviar un cariñoso saludo a todos los emprendedores, emprendedoras empresarios y todos quienes forman parte de esta cadena de entrega de servicios a los turistas y también que ayudan a potenciar el turismo en los territorios y atraer más turistas también pues ese es el desafío como región de que todos los territorios acá pertenecen al destino turístico Cuatro Ríos junto con la Comuna de Los Lagos, de Máfil, de Mariquina y esto es un importante desafío hay que mostrar los atractivos de los distintos territorios de la Comuna de Paiaco pero también una bonita experiencia y un buen servicio es súper importante para los turistas Sí, ha sido una gran jornada también, tenemos entendido en la mañana de hoy lo que ocurrió ahí en el Salón Santiago Santana con esa exposición de los chicos también del CFT, Los Ríos, C de Paiaco que están llamando precisamente a ver un trabajo mayor en cuanto a la economía acá en nuestra zona, particularmente Paiaco por supuesto usted le decía, Día Mundial del Turismo en el día de hoy Paiaco se proyecta de una u otra manera a ser una ciudad turística también no solamente una ciudad que está central no solamente para venir a dormir, para venir a alojar sino que también tener su propio atractivo claro, y una de las potencialidades más grandes que tiene Paiaco es que esta orilla de carretera y eso es fantástico y también, o sea, acá yo quiero relevar y volver al barrio Estación porque también ellos han realizado una intervención en el barrio hay un muro muy lindo que les da identidad, que muestra la historia de Paiaco en ciudades súper importantes en Brasil, en Río Janeiro, Buenos Aires en Valparaíso, en Can Chile los murales son súper importantes y un atractivo todos se quieren sacar fotos en el mural que hay en la ciudad y que mejor que muestre la historia que mejor la relación con la estación de ferrocarriles ahí también tienen un tótem, un tótem informativo de todos los locales comerciales los servicios, los productos que se venden en este hermoso barrio así que también llamabas a los pañaquinos pañaquinos, a los vecinos y vecinas que no dependan tanto de Valdivia, por ejemplo que hay buenos productos acá hay buenos precios porque a veces uno piensa ah, negocios chicos, es más caro hay muy buenos precios hay unas farmacias hay locales de comida hay un sinnúmero de rubros así que primero depende de los vecinos y vecinas ¿no es cierto? de apoyar a los comerciantes locales y también después de los turistas y lo otro también que se complementa ello con la seguridad del barrio ¿ya? porque ahí Carabineros está permanentemente Seguridad Ciudadana está permanentemente haciendo las rondas lo cual lo convierte en un lugar locales bastante seguros ahora así es y justamente estaba Carabineros ahí en la charla en este conversatorio entonces ahí es una muestra de que efectivamente hay un trabajo coordinado y conjunto con Carabineros y con seguridad de la municipalidad sí bueno, relevante a ello por supuesto tenemos que salir adelante de una u otra manera porque los temas de seguridad en nuestro país están bastante delicados en el día de hoy pero vamos a otro tema diputada por favor y está relacionado justamente con estos millonarios sueldos de Marcela Cubillo específicamente de la Universidad de San Sebastián en Santiago se dio a conocer en estos días atrás las sadistas que ha tenido el caso Hermosilla el audio y todo lo demás han ido dando mucho que hablar todos los días hay algo nuevo bueno, esto no ha resultado ser una caja de Pandora así que ya es un cajón de Pandora porque hay distintas aristas y bueno lamentablemente aquí hay una arista que es incluso dolorosa para la ciudadanía para una comunidad universitaria porque Marcela Cubillo estuvo en la Universidad de San Sebastián desde el 2020 al 2024 y bueno y hubo situaciones por ejemplo que ella ha tenido que viajar a España y sigue ganando el sueldo haciendo clases online bueno, ahora ella no está porque es candidata a alcaldesa por la comuna de Las Condes pero dentro de la misma comunidad universitaria muchos docentes que llevan años que tienen doctorados especializaciones y todo ganan mucho menos entonces de qué estamos hablando los estudiantes no ven no conocen a Marcela Cubillo los padres que se están sacrificando por pagarle la universidad a los hijos todos los que se han endeudado por el CAE o sea todo ese sacrificio para unos sueldos estratosféricos entonces es una situación realmente impresentable vergonzosa y lo más vergonzoso que es que Marcela Cubillo sale diciendo y reafirmando que todo está bien que fue una decisión de la Universidad de San Sebastián que es una entidad privada pero resulta que es una entidad privada que se financia con casi un 50% de aporte del Estado entonces ¿qué estamos hablando? para el común de la comunidad acá en Payaco nos puede decir a nosotros ¿qué nos importa a nosotros lo que suceda allá en Santiago? pero sin embargo no se dan cuenta y usted lo acaba de mencionar recién son sueldos estratosféricos son sueldos millonarios 50% que sale justamente ¿de dónde? de los bolsillos comunes y corrientes de todos nosotros de todos nosotros y justamente dice lo que sucede allá ¿qué nos afecta? claro que nos afecta porque cuando una persona va a comprar y está pagando sus impuestos esos impuestos van allá también es increíble lo que sucede en nuestro país ahora y además acá en Valdivia también hay hay una sede en la Universidad de San Sebastián y por eso lo digo o sea existe también un dolor un desconcierto de la comunidad de los estudiantes de los apoderados porque además escucha don Andrés Chavis dice que lo están persiguiendo que lo están injuriando pero también está ahí presidente del directorio de la Universidad de San Sebastián ahora renunció porque era lo mínimo que podía hacer y además muchos personeros del gobierno del expresidente Sebastián Piñera ex ministro ex subsecretario pues se fueron a trabajar allá entonces ¿de qué estamos hablando? o sea ahí hay un bolsillo hay una bolsa de plata para pagar favores políticos o sea ahora están interviniendo la la superintendencia de educación superior desde por parte del ejecutivo del poder judicial se está tramitando una una investigación por parte del ministerio público y también desde la cámara de diputados y diputadas se se solicitó conformar una comisión especial investigadora o sea aquí estamos hablando de un tema serio un tema grave y que hay que tomárselo con seriedad y Marcela Cubillo lamentablemente no ha estado a la altura es un tema bastante álgido álgido de mucha profundidad en lo que se viene en las próximas investigaciones esto sin duda que va a seguir sacando otras otras cosas al aire ley de cumplimiento tributario diputada tercer tema cámara aprueba proyecto que busca combatir evasión de impuestos y contribuir en el presupuesto 2025 ¿cuál es la impresión que es lo que se trabaja aquí? justamente este es uno de los temas sensibles porque estábamos hablando justo de que somos contribuyentes pero lamentablemente hay contribuyentes que no pagan sus impuestos y que generalmente son los más grandes los evaden de una u otra manera los evaden y los eluden que buscan subterfugios así como al límite de la norma para evitar pagar pero al final igual es evasión o sea es evasión de una u otra forma y es así como en este proyecto de ley que aprobamos el día de ayer en la cámara de diputados perdón el día miércoles en la cámara de diputados y diputadas que se despacha ley o sea que lo único que falta es que el presidente de la república lo promulgue y se publique en el diario oficial para que entre dentro de la discusión presupuestaria va a recaudar en este año 2025 1200 millones de dólares que van a ir a las arcas fiscales principalmente para financiar la PGU y materias de seguridad así que a través de este proyecto de ley que combate la evasión y la ilusión o sea que a través de esta ley van a tener que pagar sus impuestos especialmente los más grandes que contratan estudios grandes de contadores de abogados bueno ahora van a tener que pagar sus impuestos y se levanta también el secreto bancario que es muy importante para combatir el narcotráfico del crimen organizado porque se tiene que conocer la ruta del dinero y ellos se mueven por plata deninquen por plata y si se les limitan en eso se les va a caer el negocio obviamente que tienen que haber limitaciones de diversas índolas diputadas bueno el tiempo lamentablemente nos está pillando también tenemos otras programaciones a las cuales también que debemos dar cumplimiento pero queremos agradecer profundamente la gentileza su idea de haber llegado hasta nuestros estudios aquí a hora 13 en Radio Ferencia así es y bueno como les digo encantada porque también así porque esto no es solo radio sino que también se transmite online así que para que también conozcan quien soy o sea no solo mi voz sino que también mi rostro y por supuesto o sea acá el espacio de información también se agradece porque también es la forma de dar a conocer mi trabajo y uno no puede llegar a todas partes uno es diputada de toda la región de los ríos entonces estas son instancias la radio y quién mejor que que comunicar y y es un actor relevante también como canal de comunicación para personas y de aquí ahora a dónde se dirige ahora nos vamos nuevamente a la comuna de Valdivia siguiendo la la agenda una agenda apretada porque yo he estado hoy lunes martes y miércoles en la cámara los jueves viajo para acá y los domingos me devuelvo entonces hay que concentrar harto el trabajo así en poquitos días pero ahí está con todo el entusiasmo la fuerza y el cariño muchísimas gracias diputada muchas gracias